En este recorrido por la actualidad comarcal hacemos una parada en Puello. El pasado viernes se celebró un acto de presentación de un libro relacionado con la historia de esta localidad. Este pasado viernes a las 7 y media de la tarde el Gasteche de Puello fue el escenario elegido para la presentación del libro Historia de Puello, que hace un recorrido histórico por los pueblos del Valle de Orba. Esta obra ha sido escrita por Ricardo Rizola Gualde, una iniciativa que pensaba que iba a ser fácil, pero le ha supuesto un trabajo de tres años. Con mis horas que he metido ahí, muy a gusto, aunque no sea mi pueblo que no tenga mucho que ver en la zona, pero bueno, muy a gusto porque me ha sentido, yo creo que otra cosa que me suele decir José Mari es que hacer una historia de estas es que da una misión, bueno, hacerla sobre todo y leerla, lo que lo que menos, pero hacerla, te da una misión de lo que es la historia de una comunidad, ¿no? Ya de lo que se llama, como sea de Navarra o Esqueratía o como sea, o simplemente el Puello, que da un poco una misión de dónde venimos y, bueno, simplemente eso y luego ya lo que queremos ser, pero bueno, lo que hemos sido y... En total se han editado 400 ejemplares de esta obra que retrata con exactitud el devenir histórico, no solo de los pueblos de Orba, sino de toda la comunidad al pasar por allí el camino real. La historia de Pamplona y la historia de Puello en el día a día es lo mismo. Todos los días se ha reunido un ayuntamiento, todos los días se ha reunido el cabildo, o todas las semanas, mejor dicho, tomaban una serie de acuerdos sobre comunal, sobre calles, sobre borracheras, sobre fiestas, sobre maplona hacia los santormines, pero aquí lo organizaban las fiestas. En el acto estuvieron presentes también el alcalde Juan Cruz Edurza y José María Esparza, editor de Adelta Falla.